Hermanos muy queridos, damos gracias a Dios, nuestro Padre, que nos regala también este año el don de celebrar juntos, culminando las fiestas en honor del Señor y de la Virgen del Milagro, el Pacto de Fidelidad. Se renueva la alianza en este pueblo y entre este pueblo de Dios que se muestra unido en la fe que nace del bautismo, con Jesucristo y con su Madre, quienes están en la trama más profunda de nuestra historia y de nuestra vida. Es una historia de amor mutuo que atraviesa la vida de nuestra querida Salta desde su fundación y va creciendo en profundidad y en extensión, en profundidad por la marca de acontecimientos que proyectan su luz sobre este misterio de amor y en extensión porque incorporan esta familia a tantos hermanos que desde diferentes puntos del país y más allá de sus confines, atraídos por una presencia, descubren en las imágenes del Señor y de la Virgen la fuerza sobrenatural de aquel que hace nuevas todas las cosas y de aquella que nos aceptó como Madre desde la Cruz y para siempre. Permítanme compartir con todos ustedes una reflexión sobre tres momentos que estoy persuadido determinaron el hoy del milagro. Estos momentos son, en su origen, los temblores, en su madurez, el pacto de fidelidad, en el hoy, los peregrinos, los temblores. Cuando la tierra se mueve, caen todas las seguridades, se cuestionan las certezas, surgen preguntas que son profundamente humanas. No se puede pasar indiferentes una experiencia semejante. ¿Dónde encuentro la roca en la que afirmar mi vida? ¿Existe esa roca firme? ¿Qué es? ¿Quién es? Nuestros mayores buscaron en su conciencia y su mirada se dirigió al Señor y allí encontraron a María al pie del Sagrario en presencia de su Hijo Jesucristo. Ellos supieron escuchar la palabra que a través de la moción interior del Padre Carrión les decían «Saquen mi imagen, quiero caminar entre mis hermanos». Y creyeron, dejando ídolos que no presentan un camino, sino una multitud de senderos que solo forman un laberinto, se fiaron de Dios. Se pusieron en marcha para volver al Dios vivo mediante un encuentro personal que fue madurando en la historia y orientando hasta hoy nuestra vida y nuestra sociedad. El pueblo de Salta entendió que podía fiarse únicamente de la verdadera roca que no vacila, de Dios, de Dios hecho hombre en Jesucristo. Cristo es fiable, es el sí definitivo de todas las promesas, el fundamento último de nuestro amén a Dios. El pueblo de Salta dijo con San Agustín, «Me estabilizaré y consolidaré en ti, en tu verdad». El pueblo de Salta reconoció al Señor como su roca, su luz, su fuerza. Así nació la historia del milagro, cuya culminación en este año hoy celebramos. El milagro es una expresión de fe y por eso es una llamada a la conversión. Creer significa confiarse a un amor misericordioso que siempre acoge y perdona, que sostiene y orienta la existencia, que se manifiesta poderoso en su capacidad de enderezar lo torcido de nuestra historia. La fe consiste en la disposición para dejarse transformar una y otra vez por la llamada de Dios. Segundo, el pacto. En el año 1845, reconociendo una vez más la protección del Señor, en los muy fuertes temblores acontecidos el anterior año, las autoridades y el pueblo decidieron establecer con él un pacto. El pacto o alianza está en el corazón de la palabra de Dios, escrita en la Sagrada Escritura, como escuchábamos en la primera lectura. La Sagrada Escritura atraviesa la historia de la salvación. Desde la creación misma Dios se manifestó personalmente a nuestros primeros padres y los invitó a una comunión íntima con él. Bendijo a los seres vivos, especialmente al hombre y a la mujer. Cuando la unidad del género humano queda rota por el pecado, Dios decide salvar a la humanidad. Por eso establecerá una alianza con Noé, después del diluvio, bendiciendo todo lo creado. Y a partir de Abraham, su bendición penetra la historia humana, haciéndola volver a la vida. La alianza se renovará con Moisés, dando origen al pueblo del Antiguo Testamento, y culminará en el Señor Jesús, quien la ha de sellar definitivamente, entregando su vida al Padre por todos nosotros y resucitando de entre los muertos para darnos vida nueva, la vida que no se acaba, la vida plena que nos humaniza y nos hace hijos de Dios. Allí nace la Iglesia. Allí se nutre la fe de la Iglesia. En la muerte de Jesucristo fuimos bautizados y resucitamos para vivir una vida nueva, la vida que no muere. Desde allí queremos leer el mensaje de Jesucristo para nosotros hoy, con la misma fe de nuestros mayores, enriquecida con tantas experiencias de la fidelidad de Dios, nuestra roca firme y fuente de agua viva. Año tras año, en este día, renovamos nuestro pacto con el Señor. Tú eres nuestro, nosotros somos tuyos. Es un acto que nos renueva, nos impulsa hacia adelante, para caminar juntos como Iglesia y como pueblo. Es un momento que madura nuestra existencia y nos compromete como hermanos. ¿Por qué? ¿Qué es un pacto? En primer lugar, el pacto es un don, un regalo. El pacto o alianza constituye el punto de partida del pensamiento religioso de Israel. Dios quiere constituir un pueblo fundado en la libertad. Dios quiere un pueblo de hombres libres, liberados de la esclavitud. Él decide otorgar su alianza y le propone sus condiciones. Él habla e Israel responde con su fe. En el camino de Israel va descubriendo que la alianza ofrecida por Dios es un asunto de amor y que su respuesta de obediencia a Dios es también cuestión de amor. Por ello, la alianza se ubica en el corazón, sede de las decisiones humanas, sede del amor. En el corazón de Dios y en el corazón del pueblo y de cada uno de los hombres. Esto se hace definitivo en Jesucristo. En la cruz, el Señor entregará su vida por nosotros llevando su amor hasta el extremo. Y en su humanidad, se dará todo al Padre para sellar ese vínculo definitivamente. Nada ni nadie lo podrá romper. Por eso, el creyente puede decir, tú eres nuestro y nosotros somos tuyos. Así lo entendieron nuestros mayores. Así lo vivimos cada año. Reconocemos en la historia la cercanía del Señor, del milagro y de su madre en la vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias. Y sabemos que esa cercanía cura, perdona, dignifica, une. Cada fiesta del milagro es una celebración del amor fiel de Dios que nos lleva a proclamarlo y explotar en el pacto. Él es fiel. Él ilumina nuestra vida y nuestro futuro. Con Él podemos caminar seguros. Que la luz de la fe ilumine la vida de nuestras familias, santuarios del amor, del perdón y de la vida. Que ilumine nuestras relaciones sociales y nos haga descubrir que es nuestro Padre Dios el fundamento de la verdadera fraternidad. El amor inagotable del Padre, enseña el Papa Francisco, se nos comunica en Jesús también mediante la presencia del hermano. La fe nos enseña que cada hombre es una bendición para mí. Que la luz del rostro de Dios me ilumina a través del rostro del hermano. En segundo lugar, el pacto es un don que crea y sostiene un pueblo. El catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que Dios constituyó a Israel sacándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su ley para que lo reconociese y le sirviera como al Dios único y verdadero. Israel nació de ese pacto de amor y aprendió a vivir y a descubrirse a la luz de este pacto. En Jesucristo ese pacto se ofrece a todos los pueblos de la tierra. En su origen, el pacto del Señor con el pueblo de Salta tiene el mismo sabor. Por eso afirmamos, juramos tenerte siempre por Padre, abogado y patrono y reconocer tu soberanía sobre todos los pueblos y especialmente sobre el nuestro. Confesamos que eres el camino, la verdad y la vida, así de los individuos como de las familias, pueblos y naciones y que lejos de ti y de los esplendores de tu cruz solo se encuentran engaños y amarguras. Hoy, como cada 15 de septiembre, estamos llamados a leer nuestro presente a la luz del pacto que celebramos con el Señor. ¿Qué lugar ocupa el proyecto de Dios sobre la humanidad en nuestras decisiones? En tercer lugar, el pacto suscita y alimenta un compromiso. Israel respondió al Señor y cuando no lo hizo, la misma historia demostró que había elegido el camino equivocado. También nosotros estamos llamados a dejarnos conducir por la palabra del Señor que conoce el corazón del hombre y que por ello es el Señor de la historia humana. Seguir el Evangelio en la historia de nuestros pueblos, en el hoy de nuestra Salta y de nuestra patria, se traduce en cultivar los vínculos ciudadanos que contribuyan a la justicia y a la fraternidad. Tenemos que emprender la tarea de salir de nosotros mismos, solo intentando ayudar al hermano a ser feliz, seremos felices. El amor nos pone en tensión hacia la comunión con todos los hombres, reclama una creciente apertura y nos impulsa a vencer toda discriminación. Nos impulsa a tender puentes, a curar heridas, a cultivar la fraternidad y buscar siempre la paz. Nos exige cargar a los hermanos como el Señor Jesús, que es el buen samaritano. Esto se traduce por un compromiso serio y sostenido por la vida, la salud, la educación, la seguridad del otro. Los cristianos sabemos que en la Eucaristía encontramos la fuente, el alimento y el sostén para vivir el amor que es capaz de dar la vida. Jesucristo, al hacerse pan, se hace sangre de nuestra misma sangre para hacernos capaces de entregarla en el día a día de nuestra existencia. Cultivemos el bien, promovamos la solidaridad, ayudemos a los que nos necesitan. En tercer lugar, los peregrinos. La fuerza de los peregrinos que llegan al milagro impulsados por su fe y venciendo con fortaleza todo tipo de inclemencias, crean el ambiente social de nuestra Salta, un clima de fraternidad que deseamos sea transformador de los vínculos sociales. El frío intenso, el viento inclemente, el cansancio, no son obstáculos. Todo se vence cuando el amor es el que mueve. Cómo no agradecerles a ustedes, queridos hermanos peregrinos, su testimonio. Y a la par, la caridad solícita de los samaritanos de los peregrinos, hombres y mujeres, jóvenes y niños de Salta que quieren ofrecerles su bienvenida con lo que tienen y pueden. A todos, infinitas gracias. Son un signo de la vida, de la humanidad que camina y busca la fraternidad y que sabe que la encuentra en el Señor Jesucristo y en su Madre del Milagro. En un tiempo difícil de nuestra historia, marcado por la inseguridad económica y social, Salta vive una experiencia que es una ofrenda a la patria entera. Ustedes, querida comunidad cristiana, que muestran el mejor rostro de la Iglesia, nos dicen que es posible mejorar cuando es el amor el que mueve nuestras vidas. como decía el poeta latino, omnia vincit amor, el amor todo lo vence. Los tiempos difíciles pueden ser una ocasión para renacer. Depende de nosotros, sucede en la vida personal y también en la historia de los pueblos. Hermanos queridos, hoy el futuro de nuestra patria está en las manos y en el corazón de cada uno de los argentinos llamados a elegir el futuro inmediato. La Madre Iglesia, cuando reza por la Nación, pide honestidad para los ciudadanos y para los ciudadanos que llegan a ser gobernantes, pide también, además de la honestidad, la prudencia. La honestidad comporta no mentir, no engañar, no robar, no hacer trampas. Y es más que eso, implica mostrar respeto hacia los demás y tener integridad y conciencia de sí mismo. Si los ciudadanos obramos así, construiremos un mundo mejor. La prudencia es la virtud de lograr bien aquí y ahora. conoce la realidad y actúa teniendo en cuenta las personas y sus circunstancias. Sabe adelantarse a los acontecimientos escuchando y discerniendo qué es bueno en este momento para los demás. En esta hora estamos llamados con especial urgencia a ser prudentes para decidir pensando en el bien de todos los argentinos de hoy y del futuro. Nuestro objetivo no puede ser el interés de un grupo o sector. Elegir es un acto de amor a la patria, no una reacción ni una batalla, sino un acto de amor. Por eso debemos tener en cuenta la enseñanza de Jesús que lloró a la vista de Jerusalén, ciudad que rechazaba la verdad de su amor misericordioso. Esto se traduce en prepararnos con seriedad para elegir. Pedir al Señor de la historia que los ilumine con su espíritu para que podamos actuar desde lo profundo del corazón entregando un gesto de amor. El Señor del milagro no aparta su amor. Respondamos con ese amor a los hermanos que habitamos este suelo patrio. Queridos hermanos, se anuncia la primavera. El milagro nos prepara a volver a nacer. Que la ternura de María nos una a cada familia, a cada pueblo, a la patria entera y la fidelidad del Señor nos comprometa en la desafiante tarea de ser constructores de la civilización del amor. Amén. Señor, Tú has sido siempre fiel, te has hecho presente en nuestra historia y has permanecido con nosotros. Queremos esta tarde volverte a decir que eres nuestro y nosotros seremos siempre tuyos. Elegimos poner nuestro presente y futuro en tus manos providentes y caminar tras tus huellas. Renovemos juntos nuestro pacto de fidelidad al Señor y la Virgen del Milagro. Divino Jesús crucificado y Señor nuestro del Milagro, el pueblo de Salta hoy postrado en vuestra presencia viene a renovar los votos de sus mayores cuando acudiera a vos encontrando remedio en su aflicción. Sí, ante esa cruz que nos enviasteis a través de los mares para ser nuestro escudo y defensa juramos lo que juraron nuestros padres teneros siempre por padre abogado y patrono y reconocer vuestra real soberanía sobre todos los pueblos y especialmente sobre el nuestro. Confesamos que soy el camino, la verdad y la vida así de los individuos como de las familias, pueblos y naciones que lejos de vos y de los esplendores de vuestra cruz solo se encuentran engaños y amargura. hacemos nuestro el pacto de fidelidad celebrado por nuestros antepasados prometiendo que vos dulce Jesús será siempre nuestro y que nosotros seremos siempre tuyos. Extiéndanse vuestros brazos sobre este pueblo y la nación argentina para protegernos y defendernos y haced que las verdades de nuestra fe y enseñanzas de la iglesia sean siempre el norte de nuestras acciones y el fundamento inconmovible de nuestras instituciones. Señor del milagro salvad y bendecida nuestro pueblo amén. Te decimos ahora a la Santísima Virgen Virgen Inmaculada Madre y Señora Nuestra del Milagro el pueblo de Salta postrado a vuestros pies quiere reconocer y renovar los votos de sus padres al jurar vuestro patronato y ponerse bajo vuestra protección. Sí en presencia del cielo y de la tierra hacemos nuestro el voto que en septiembre de 1692 hiciera este pueblo de celebrar los días en que os manifestasteis su especial protectora y juramos teneros siempre por madre y abogada nuestra y vos Señora dignaos bendecir y proteger este pueblo mirándolo como heredad vuestra para que sea siempre fiel a la fe a las enseñanzas de la Iglesia y a los compromisos contraídos nuestra Señora del Milagro rogad por nosotros Amén ¡Viva el Señor del Milagro! ¡Viva! ¡Viva la Santísima Virgen del Milagro! ¡Viva! 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 Nos preparamos para recibir la bendición especial de nuestro Padre Obispo Abramos nuestros corazones con humildad y gratitud que esta bendición abrace nuestras vidas llenándonos de esperanza renovando nuestras fuerzas y guiándonos en nuestro camino de fe mis queridos hermanos simplemente quiero decirle gracias a todos esto que uno vive compartiendo la fe con ustedes que se hace generosidad sacrificio entrega esa adhesión incondicional al Señor y a la Virgen habla más que lo que podamos decir nosotros que ese amor impregne el tejido social de nuestra patria y del mundo entero como decía hace un rato ustedes son el signo de que un mundo distinto es posible que la civilización del amor no es una utopía es una posibilidad que anida en el corazón de cada uno muchas gracias al Señor nuncio apostólico a Monseñor Miroslava Dancich porque nos ha visitado acompañándonos en el triduo y haciendo tan cercana la figura del Papa pero insisto la cercanía de él con su gesto su llegada a la gente su proximidad muchas gracias don Miguel a los hermanos obispos que nos han acompañado a Monseñor Luis Cocina Claudio Castricone obispo titular y auxiliar de Orán a Monseñor Darío Quintana obispo prelado de Cafayate a Monseñor Daniel Fernández obispo de Jujuy a Monseñor Martorell que nos ha acompañado a Monseñor me estoy olvidando de Gustavo Help que es obispo emérito de la diócesis de Venado Tuerto si a Monseñor Luis Cocina que estuvo ayer también gracias a los hermanos sacerdotes de nuestra arquidiócesis de las diócesis vecinas y de otras diócesis que han venido para honrar al Señor y para mostrarnos solidaridad y amistad a los diáconos a los seminaristas presentes de nuestra arquidiócesis de Jujuy de otras diócesis de institutos religiosos de Córdoba también a los hermanos religiosos y a las hermanas religiosas a quienes me olvidé de nombrar esta mañana y les pido disculpas a las religiosas a los servidores del santuario que son más de 600 del santuario del Señor y de la Virgen del Milagro limpieza cuidado del altar cuidado del orden limpieza desde planchar atender organizar es un es un milagro realmente de comunión y de servicio a los coros que han sido muchos se han preparado bien hay joyas también entre los coros y los ministerios de música particularmente a los que han trabajado en la novena y en el triduo a los equipos de liturgia a los peregrinos y a todos los colaboradores gracias muchas gracias al gobierno de la provincia de Salta en la persona del señor gobernador y de los ministros y de sus ministerios y de todos los que han colaborado al gobierno de la ciudad de Salta en la persona del señor intendenta y del señor presidente del consejo del liberante a cargo del ejecutivo y las subsecretarías al ministerio de seguridad de la provincia señor ministro hasta ahora decimos seramos tranquilos porque las cosas están tranquiles al ministerio de educación de ciencia y tecnología a todos los directivos docentes y padres quiero agradecerle a ellos especialmente a los que han acompañado a los niños de las escuelas públicas y privadas para participar a lo largo de agosto en el homenaje al señor y le han puesto corazón gracias realmente gracias al ministerio de salud y en particular a la gente del samec son heroicos han trabajado todo el mes del milagro atendiendo a la gente aquí en la catedral y en los alrededores a la policía de la provincia que se se pone al servicio con una generosidad y en un número abundante y una colaboración increíble que también eso muestra que es posible una sociedad organizada y que cuando se le pone corazón y pulmón todo anda mejor a la policía vial a la subsecretaría de movilidad ciudadana a la subsecretaría del espacio público de la municipalidad a la subsecretaría de desarrollo urbano a la subsecretaría de protección ciudadana a la subsecretaría de servicio público y de ambiente agrotécnica fueguina aguas del norte a la secretaría de medio ambiente municipal a la subsecretaría de obras públicas municipal a la recolección de residuos limpieza y barrido de calles que mantienen la salud de nuestra ciudad a la gente que labura cuando los dos demás descansan muchas gracias a la querida universidad católica directivos alumnos docentes a toda la gente de nuestra universidad a Luzal y a Edesa a los bomberos de la policía al ejército argentino a Gendarmería Nacional a la Cruz Roja a la Escuela de Enfermería Ramón Carrillo a los grupos diversos de rescate a defensa civil a los medios de comunicación social a los canales de televisión a las radios a los periódicos locales a las redes sociales y portales digitales a los periodistas que le han puesto mucho apurenta para transmitir al sonido Perkins que no falla a pantallas Play Music a JMT Multimedios a Nubicom y a los edificios Mirasoles a todas las personas de buena voluntad que ayudaron a que el milagro sea posible a todos a todos y cada una infinitas gracias ahora le vamos a pedir al Señor Nuncio Apostólico que nos dé la bendición con la indulgencia plenaria en nombre del Santo Padre a todos los que participan en esta fiesta El Señor esté con ustedes por las súplicas y los méritos de la bienaventurada siempre Virgen María de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos Dios omnipotente y misericordioso les concede tiempo para una verdadera y fructuosa penitencia corazón siempre arrepentido reforma de vida y perseverancia en el bien obrar y perdonados todos sus pecados los conduca a la vida eterna Queridos hermanos el Señor Nuncio Apostólico en Argentina Monseñor Adán Zip Mislav por gracia de la sede apostólica arzobispo titular de Otriculum en nombre del sumo pontífice impartirá la bendición con indulgencia plenaria a todos los aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos se hayan confesado y recibido la sagrada comunión rueguen a Dios por nuestro Santo Padre el Papa Francisco por nuestro Obispo Mario y por la Santa Madre Iglesia y esfuércense por permanecer en plena comunión con ella y en santidad de vida Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo los bendiga Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Viva el Señor del Milagro Viva Viva la Virgen del Milagro Viva Viva la Iglesia Viva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!